En Agastro B21 del... 2009, tengo una hermana y un hermano, yo voy... a la escuela, a la escuela, a ve la adelante y mi las, los... la, oye, a, oye, salón, y mi salón de clase es K2, mi maestra es Villegas, mi comida favorito es... mi color favorito es rojo y azul, y mi comida es... arroz... y... bro... bro... broccoli... me gustan las... me gusta a pintar flores... no... me... gusta a dormir solita... mi papá... y como se llama tu papá? no dicen nada, de a ti... y tu mamá? ni dicen nada... y como se llama? tu mamá? Liliana Llamas... y tu papá? José... mía nueva... uy mi quichitita... toda mi familia se llama llama... a... ¡Gracias!